Diccionario. Arroba diccionario. Jimotear. Se refiere al acto de expresar quejas o lamentos de manera continua y en un tono bajo, generalmente de forma insistente y entrecortada. Esta acción suele ir acompañada de sonidos similares a sollozos suaves, y a menudo refleja descontento, tristeza o incomodidad, sin llegar a ser un llanto pleno. Se asocia frecuentemente con niños, aunque también se utiliza para describir el comportamiento de adultos o incluso de animales que muestran malestar de una forma tenue y prolongada.